Música Ahí Colombia es una familia y familia del amor Viva la ministro, el presidente de Colombia Ahí el alma me corresponde, lo dice la mente mía El presidente más joven, con grandes reteras Ella quiere abrirte los huevos y va a cantar con tu nombre Y a pesar de ser que el joven, al ministro con tu vida A Gaviria yo lo quiero, ya le le canto bonito Y además que están pollitos, pican y los gallos bien Atención a este detalle, atención a este detalle Que le canto una pileta Y nos venimos del valle Solo a complacerla a ella Y nos venimos del valle Solo a complacerla a ella Y nos venimos del valle Y nos venimos del valle El cielo está del valle Y el fester es para mí El fester es para mí Que fiesta aquí a Ilegal Y a Commander el año es grande Volvemos a herostenir ¡Mis parrandas! 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 Yo le voy a dar un abrazo, el consejo que me falta, que a mi tío tiene dos cartas, la del valle y el palacio. Él está tomando una canción, el tiempo cantando yo, la pasión se la subió, ¿cuál es la misma emoción? Él está tomando una canción, el tiempo cantando yo, la pasión se la subió, 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 la pasión se la subió. Ahí me nace del corazón, para poderle cantar, de pronto para el festival, lo ven tocando acordeón. Le tomo solera, y atención a este detalle, su cuerpo nació en Pereira, y su corazón en el baile. Le tomo solera, y su corazón se la subió, la pasión se la subió, la pasión se la subió, la pasión se la subió. Le tomo solera, y su corazón se la subió, la pasión se la subió, la pasión se la subió, la pasión se la subió. Mis parrandas Para que la gente vea En nombre de mis hermanitos Y llena los requisitos Para irse para la OEA Y miente que se respeta Para que la gente lo vea Si se marcha para la OEA Allá lleva a los lentes De todas maneras Con sentimiento profundo Porque cabiriano lleva A cualquier parte del mundo En la canastrofía El donado recogió Cándalo de embajador Que casa santa parece De todas maneras Lo dice la mente mía Y en nombre de Venezuela Pa casa santa María Porque tiempo gana Lo que en mi mente se toma Embajador de Colombia En tierras venezolanas En una forma sentida En una forma sentida En una forma decente Y hasta no constarricente Es que el tazza lo haga a vivir Si quiere tener paciencia Que haga vida Yo lo quiero Que le sobra inteligencia Pa' dominemos el tazza En una presión bonita, al tipo de Costa Rica, lo vamos a reboscar. Una palabra bonita, una palabra bonita, hay que frase tan sentida y el revolcón de Gaviria va a llegar hasta Costa Rica. Tengo desimprovisado, lo que yo les digo ahora, no olviden a su señora, la que está cumpliendo años. Por algo me llamo Iván, y a mí ninguno me iguala, que es una primera dama con talla presidencial. Es un desumerecido, porque yo no sé, es un desumerecido, esto sale de mi mente, y si sale tu marido, queda ella de presidente.